Un farolito que pare padear Toma de viejo Sobre tu esquina Haciendo al arde Que te ilumina Tal vez murmura ¿Por qué llorar? Diez arbolitos Como un rosario Rotos a las pasas del cruel infierno Solo vigilan Fieles y tiernos Tus noches tristes De inmensa paz Callejón A los dos mande el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a dónde voy yo no sé Como a mí también te sangre una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo Concibo Concibo tu mal Solo las noches De clara luna Una pareja Viene a arrullarte Y al despedirte Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal Callejón A los dos mande el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a dónde voy yo no sé Como a mí también te sangre una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo Concibo Adormecer Mi dolor 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 Gracias.